Hola a todos chavales, en el video de hoy os voy a enseñar como hacer una granja de hierro para la versión 1.17 es muy fácil, muy rápida y en menos de 10 minutos la podéis tener hecha bueno, esta es la granja la 1.17 saldrá en 2021 antes de junio, se sabe que es antes de la mitad del año así que bueno, de momento se puede coger las snapshots y arriba se generan los goleos y aquí va todo el iron que generan y todas las amapolas recordad que entre granja y granja tiene que haber 20 bloques mínimo y bueno, aquí os voy a enseñar todos los materiales que hacen falta para construirlo un stack de bloques, los bloques que queráis, yo he cogido ladrillos de piedra 3 camas, 4 trapdoors, un stack de muros 6 losas, 3 aldeanos, un yunque y una etiqueta también necesitaréis un zombie 4 cofres, 6 tolvas, 4 carteles, un cubo de lava y un cubo de agua vamos a construirla, hay que construirla a 30 bloques de altura así que abréis las coordenadas con el F3 veis que estáis en la altura 70 y subimos 30 bloques hasta la altura 100 después nos quedamos solo con este bloque, el de la altura 100 y empezamos a construir una plataforma de 3x3 y después añadís un lado más, es decir, os tiene que quedar 4x3 en uno de los laterales añadís 4 de altura y hacéis un techo exactamente igual que la base y os tiene que quedar una cosa así, como una C después ponéis aquí 3 camas, un agujero en el medio y empezamos con las trampillas ponéis una aquí y la abrís ponéis otra aquí y la abrís otra aquí y la abrís y aquí y la abrís por último, una trampilla aquí y otra encima, sifteando y ahí en este lado exactamente igual pones una aquí y sifteando encima de esta ponéis otra después en la cama, en la parte de la almohada ponéis 3 bloques y en la parte de los pies, en la parte superior ponéis 3 losas esto lo llenáis trampillas abiertas y quitáis estos 3 bloques colocarlos el dedo aquí en su mini creativo, es muy sencillo pero os voy a enseñar trucos y os voy a enseñar como colocarlos en supervivencia construís aquí un pequeño recinto y traéis aquí a los aldeanos mediante vagonetas y los almacenáis aquí, a los 3 después, esperáis a que salga de noche quitáis este bloque y después quitáis este y ellos solos, cuando quieran ir a dormir se meterán a veces os pasa esto y algún aldeano puede morir pero bueno, traéis uno más o les metéis un alumno que así no se empujan y no se caen una vez los aldeanos estén dormiendo tapáis esto y quitáis los bloques de arriba y ahora hay que meter al zombie os recomiendo construir esta granja en spawn chunks para que genere todo el rato y si estáis lejos no deje de funcionar pero por si acaso hay que ponerle un nombre al zombie para que no despaune le ponéis un nombre al zombie yo le voy a poner suscríbete y vamos con como meter al zombie y la zona de muerte para los iron golems para meter al zombie que hay que meterle en este hueco lo primero le ponéis un muro aquí que es donde tiene que caer y ponéis una trampilla aquí y la abrís el zombie pensará que es un bloque completo por lo que irá por vosotros cuando sea de noche se caerá después tiráis la trapdoor y ponéis otro bloque completo ya tenéis al zombie dentro como veis empiezan a generarse golems inmediatamente es muy muy rápida y muy eficiente le ponéis el nombre ¿vale? y después de esto cogéis cofres ponéis aquí dos yo os recomiendo poner cuatro mínimo porque si no se os dañará muy rápido lo conectáis con tolvas y hay que poner aquí dos tolvas una más conectada y otras dos más conectadas después hay que poner una pared de cuatro de alto con muros rodeando todo esto ¿vale? no se tarda tampoco demasiado como veis la granja es muy barata y eso está muy bien se puede hacer en los primeros días del survival incluso en el primer día y os va a aportar muchos beneficios y os va a hacer que sea mucho más fácil el aerón al final se usa para todo y las amapolas pues bueno o las quemáis o para tinte vale vamos a poder hacer esta zona por aquí y os voy a enseñar como colocar el agua y la lava para que el zombie muera o sea para que el aerón golem muera aquí en el segundo bloque ponéis un cartel otro por aquí y otro por aquí dejando aquí un hueco para poner la lava y así el aerón golem le den la cabeza pueda morir pero lo que es el drog se quedará aquí después aquí en este bloque en el opuesto ponéis un cubo de agua y lo arrastra y ahí irán quemándose todos los golems una y otra vez y como veis aquí va a parar el hierro pero lo tenéis que esperar y es muy eficiente y bueno para que os haya servido es el burial como veis aquí llega el hierro y las amapolas este no ha faltado pero llegan también y pues bueno esta es la granja muy sencillita espero que os haya gustado el vídeo y darle like para más un saludo